Este programa llega en nombre de Teletred. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones una vez más con ustedes, Lester Noriega, en este podcast. Hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a estar hablando sobre tabúes, Rompiendo Tabúes, un tema específico sobre la salud femenina y la fe. Y tenemos a una invitada entre nosotros, tenemos a una doctora ginecostectra, nuestra hermana Melisa Fuentes. Bienvenida, Melisa. Muchas gracias, Lester. Agradecida con ustedes por darme la oportunidad de llegar a muchas de mis pacientes y, por supuesto, al público femenino de la ciudad de acá de Guanare y a todas las zonas donde ustedes llegan. Y, bueno, permitirme un granito de educación en salud femenina. Sí, seguramente le vas a llegar a muchos de tus pacientes porque eso hace esto, nos conecta, nos acerca a las personas y seguramente vas a tener otras más. Los doctores siempre tienen esa afinidad con los pacientes. Tienen su círculo allí, esto le van anexando otro. Bueno, creemos que va a ser de gran bendición para todos. Recuerden que el tema de hoy es Rompiendo Tabúes y vamos a hablar un poco acerca de la salud femenina y la fe. Las redes sociales de la doctora es arroba doctora melisafuentes. Melisafuentes, arroba punto melisafuentes. Allí la pueden seguir en su Instagram. Y las redes sociales nuestras, arroba lustv internacional, arroba lustv internacional en nuestra cuenta de TikTok y lustv7 en nuestra cuenta de Facebook, de Instagram y de YouTube, lustv7. A mí me genera una curiosidad, Melisa, y es qué te inspiró, qué te llevó a estudiar para que seas una ginecóloga. Bueno, Lester, mira, en la medicina tenemos como que áreas de la cirugía y áreas de la parte de medicina interna o la medicina que no implica el área quirúrgica. Y una de las bondades que tiene la ginecología, además de tratar la salud femenina, por supuesto, es que podemos hacer una combinación del área quirúrgica, o sea, de la cirugía, con el área de la consulta. O sea, también tratamos enfermedades que no necesariamente se resuelven de manera quirúrgica o con una operación. Qué más maravilloso que es. La gente se pregunta, ¿qué ginecología es eso? Es una ciencia que estudia las enfermedades propias de la mujer, más allá de solamente el área de los genitales o de la esfera ginecológica, vamos incluso más allá en el área de la endocrinología femenina. ¿Y eso en qué te apasiona? ¿Cómo te llevó a eso? Bueno, desde que realicé mi parte de la rural, acá en el Hospital de Guanares, donde ejerzo, hice mi parte de rural y luego hice mi ejercicio previo al posgrado, siempre me gustó esa área e incluso nunca ejercí otra parte durante mi rural, sino siempre la parte de ginecología y obstetricia. Así que son más de 12 años que he estado trabajando en esta área. Bueno, y tienes una experiencia, tienes más de 12 años en esta área y puedes conocer muchos temas, por ejemplo, que nos toca hoy, o vamos a hablar un poco acerca de la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que esta mujer tenía 12 años padeciendo una enfermedad, la Biblia lo llama como el flujo de sangre. En tu experiencia laboral, en tu conocimiento científico, ¿cómo nos abre este abanico que tenía esta mujer? Fíjate que cuando se menciona sobre todo esa cantidad de tiempo que ella tenía, nos imaginamos a que son sangrados que no correspondían con su menstruación, o sea que eran sangrados fuera de su ciclo menstrual. O sea, los días que no le correspondía tener menstruación o tener sangrado, ella persistía con sangrado, que quizás no era tan abundante, porque lo menciona solo como un flujo, o sea, como algo no tan abundante. Es bueno eso que dijiste porque, bueno, a mí me está sacando ahorita algo de la cabeza, que yo estoy creyendo que era un sangrado constante y fuerte. Me estás diciendo ahora que es un flujo. Exacto. Entonces, ¿por qué lo pienso también que quizás no era tan abundante? Porque no hubiese quizás aguantado 12 años. Y eso también nos hace pensar en causas no malas. Cuando me refiero a malas, me refiero a neoplasias, a cáncer, porque la historia de ese sangrado no hubiese sido tan largo como esos 12 años. Y eso también nos hace pensar en que fue una causa benigna, o sea, de las que son enfermedades que ciertamente deterioran la salud, pero que no implican cáncer. Y, por ejemplo, en nuestra era actual, son causas que son tratables mucho a tiempo. De aquella época a esta, ¿cuál es la diferencia? Porque ahorita me dicen que son tratables. ¿Y en aquella? El acceso a la salud. En el área de la ginecología tenemos avances en la salud gigantesco desde los años 90 hasta la actualidad. Imagínate en aquella época donde la medicina se basaba solamente en los hallazgos físicos, no había la exploración ginecológica con la ecografía, que realmente es el recurso más maravilloso que tenemos en la medicina, que nos ha permitido el diagnóstico de muchas enfermedades que no están al alcance del ojo. Nada más por ahí yo creo que haríamos la diferencia. Más del 50% de los diagnósticos en ginecología se basan, y de obstetricia, por supuesto, se basan en la herramienta de la ecografía. ¿Qué posibles enfermedades podía tener esta mujer? Fíjate que, como te decía yo, dentro de las causas benignas, o sea, que no son cáncer y que no causan muerte por ellas en sí, pudieran estar las que son de causa como tal en el cuerpo del útero. Uno que es muy común, que seguro muchos de tu audiencia lo conocen, son los famosos fibromas o miomas o ley o miomas, que la gente piensa que tienen ojos, que tienen pelos, los que se comen a uno por dentro, pero que realmente son unas formaciones redondeadas a base de músculo del mismo útero, pero que producen este sangrado, como lo comentaba en esta oportunidad. También existen otras lesiones ahí en la cavidad del útero, que se denominan pólipos, y otras inflamaciones, incluso por enfermedades de transmisión sexual, que producen ese sangrado, que no es un sangrado abundante, sino que es un sangrado más paulatino, que puede prolongarse incluso en el tiempo, que creo que es lo que nos debe llamar más la atención. Pero sí incomoden a una mujer, porque la Biblia dice que esta mujer había ido a diferentes doctores, diferentes médicos, ella cuando sintió el milagro del Señor, que el Señor la sanó, ella le contó, he ido a diferentes doctores y no me iba mejor, antes me iba peor. ¿Qué llama verdad la atención? Que ella sí buscó ayuda. O sea que fíjate que aún en aquella época que estamos hablando, ella buscó ayuda. Y creo que esa es una parte muy importante, porque muchas veces el miedo le gana a la mujer. No solo el incentivo económico de poder o no tener para una consulta, sino el miedo a la consulta ginecológica, hace que postergue mucho la visita al médico a tiempo. Y como te digo, son enfermedades que son fácilmente tratables, o curables incluso. Bueno, esta mujer, gracias a Dios, ella sí buscó ayuda, tanto en la ciencia, como ahora en el Señor, porque cuando vio que la ciencia no le pudo responder, cuando vio que la ciencia no la hacía mejorar, escuchó del Señor, y ahora, esta mujer es verdad que era inteligente, porque ciertamente rompió varios tabúes. Uno de acercarse al doctor, porque como decías, a veces no es por el dinero, sino por los nervios, por el miedo, quizás un diagnóstico negativo, porque a veces a uno como que no va para el doctor, es conocido persona, bueno, no, no voy a ir al doctor, porque tengo miedo que me diga que tengo cáncer. Y entonces, si no conoces el problema, ¿cómo vas a buscar la solución? Es correcto. Y fíjate que, para la época, que la mujer haya buscado ayuda, habla mucho. Y además, buscó la ayuda, pues más importante, que es la ayuda espiritual. Bueno, fíjate que hay un texto en la Biblia, en Levítico 12.2, allí dice, habla a los hijos de Israel, y diles, la mujer cuando conciba, y dé a luz varón, será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Esto tiene que ver, más que todo, te explico un poquito el contexto, era por la forma ritual, o sea, no podía acercarse al tabernáculo, a los sacerdotes, por siete días. Pero hay algo interesante, que dice, conforme al rito de su menstruación, conforme a los días de su menstruación, y la menstruación dura a veces cinco días, a veces dura siete, cuando dan luz, veintiuno, mandan una famosa cuarentena, Dios mío. Explícanos un poquito de eso, que tiene que ver eso con la mujer. Fíjate que, realmente los días máximos, que dura la menstruación, son siete días, entonces no estamos tan equivocados. Ahí está la razón de ese número siete. No se pela el señor. Más de siete días, para nosotros, es considerado un sangrado anormal. Entonces, ahí está la explicación. Para los ginecólogos, más de siete días, no es normal. Y, desde el punto de vista, de dar a luz, el tiempo máximo, donde dura el sangrado, es veintiún días, va un sangrado desde muy abundante, hasta un sangrado moderado, y ya lo último, es un sangrado, ya no es ni sangrado, sino un líquido ceroso, amarillento, muy escaso, pero todavía hay un exceso de humedad en esa zona. Máximo, veintiún días. Bueno. Quiere decir que, para nosotros, es anormal que un sangrado, después de dar a luz, se prolongue más de los veintiún días, y un sangrado menstrual, dure más de los siete días. Cada mujer tiene un ciclo particular, algunas de tres a cinco días, pero máximo, para todita, son siete días. Bueno, es interesante eso que dice, cuando dice que cada mujer, tiene su ciclo menstrual, porque cada cuerpo, es diferente de uno, del otro. Nosotros vamos un momentico a la calle, y vamos a hacerle una pregunta, a nuestra audiencia, considera que es importante, la citología, vamos a ver que nos responden. Sí, sí, la considero muy importante, esto, porque tenemos que estar chequeándonos, cada seis meses, o anual. Es muy importante, y así podemos prevenir, esto, enfermedades. Sí, es importante, porque así evitamos nosotros, las mujeres, tener infección vaginal, y bueno, y mantenernos limpias de ahí. Y bueno, y gracias a eso, pues nosotros tenemos que estar activas, yendo cada día al médico, para revisar nuestras partes vaginales. Claro, es muy importante, la citología, este, imagínate, podemos prevenir un cáncer, hay muchas enfermedades, y es muy importante, que cada persona, cada mujer, vaya, y se realice su citología, anualmente. Si es posible, pues, cada seis meses, pero lo recomendable, es anualmente. que interesante, todos los que han opinado allí, de verdad, pues lo que nos han dicho, tiene mucho que ver, con lo que estamos hablando. Nosotros vamos a ir, a un pequeño corte, y ya regresamos. La señal que bendice a la familia, ahora se encuentra en Zocopo de Varinas, gracias a ServiTable, en el canal 85, ya la bendición, está en casa. Zocopo de Varinas, y Luz TV, ahora somos, más bendición. Alimenta tu fe, y fortalece tu relación con Dios, a través de la Escuela Dominical, con el Director Nacional, de la Obra Evangelica, Luz del Mundo en Venezuela, Pastor, Alexander Cabrera, cada domingo, a las 11 de la mañana, por Luz TV Internacional, Grandes Historias, más bendición. Conoce la verdad, desde la comodidad de tu casa, con Enrique López Alfonso, presentar una serie de propuestas, por Luz TV Noticias, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, y a las 7 de la mañana, por Luz TV Internacional, más información, más bendición. Luz TV 7, búscanos en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu computadora, las 24 horas del día, durante todo el año, trayéndote bendición. No nos dejes, no te dejamos, donde quiera que vayas, nos encuentras en el camino, en cualquier país del mundo, estamos en los 5 continentes, estamos contigo, donde quiera que vayas, ubícanos en YouTube, Luz TV 7. Y aquí seguimos con ustedes, en este podcast, con Lester Noriega, recuerden, recuerden nuestras redes sociales, para que nos sigan, y disfruten de nuestro contenido, arroba Luz TV 7, en nuestra cuenta de YouTube, de Instagram, y de Facebook, y Luz TV Internacional, por nuestra cuenta de TikTok, y también tenemos las redes sociales, de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Melisa Fuentes, arroba DRA punto Melisa Fuentes, allí usted puede disfrutar, de todo su contenido, que es muy instructivo, al día de hoy, para las mujeres, hoy estamos rompiendo tabúes, estamos hablando, de la salud femenina, y la fe, y antes de ir al corte, estábamos hablando, de los posibles diagnósticos, diagnósticos, que tenía la mujer, del flujo de sangre, por el lado benigno, por el lado maligno, pues imagínese, cáncer, que otra cosa, pudiera haber tenido, en la mujer, las causas de sangrado, de origen ginecológico, pueden ir desde el cáncer, de cuello uterino, que es la principal, forma de cáncer, que se presenta en la mujer, la más grave, y la que más mortalidad produce, incluso por encima, del cáncer de seno, que vemos, que tiene bastante publicidad, pero, el cáncer de cuello uterino, es un poquito olvidado, entonces, la principal causa, es el cáncer de cuello uterino, que el origen, es el virus de papiloma humano, es un virus, que es absolutamente prevenible, o sea, que estamos hablando, de un cáncer, prevenible con la vacuna, y después, hablaríamos, de otras formas de cáncer, que pueden venir, desde el endometrio, que es esa parte del útero, que se descama, que se desprende, cuando nos viene la menstruación, que se recambia cada mes, allí puede también, formarse cáncer, y es una de las causas, también, de sangrado anormal, y de causa de cáncer, de cuello uterino, y otras formas de cáncer, que no tienen que ver, por ejemplo, con la parte ginecológica, por ejemplo, las neoplasias, las leucemias, que son un tipo de cáncer, vamos a llamar, de médula ósea, o de sangre, que pueden reflejarse, con sangrado anormal, también en los genitales, sin ser, realmente, el origen. ese sería el diagnóstico maligno, malo, o sea, no podemos nosotros, especular, que era lo que tenía, porque no estábamos allá, pero ya hablamos, de los diagnósticos malignos, de los benignos, los que le llaman benignos, y entre eso, estabas hablando, de la miotosis, ¿cómo es? Miomatosis, miomatosis, de la inflamación del endometro, de los pólipos, que aparecen en el endometro, que son unos crecimientos, en forma de pólipo, de arbolito, o de dedal, que se dan allí, en la parte del endometro, o sea, crece diferente, y hace que sangremos, sin ser cáncer. Y eso es, ahí es donde rompemos ese tabú, porque, yo, no puedo decir, yo tengo esto, no me puedo autodiagnosticar, para eso tengo que ir, o por lo menos la mujer, yo no voy a ir, la mujer es la que tiene que ir, al ginecólogo, para ver, qué es lo que tiene, las posibles causas, y ahí empezar a buscar, entonces, la solución. Es correcto, y fíjate entonces, que, aunque puede ser muy escandaloso, un sangrado, fuera del ciclo, verdad, del periodo de menstruación, o del periodo de la regla, entender que no necesariamente, es algo malo, como el cáncer, y que hay muchas enfermedades, la mayoría, más del 90% de las causas de ese sangrado, son causas no malas, no cáncer, y tratables, fácilmente. Bueno, hablábamos antes del corte, de que esta mujer buscó ayuda, en médicos, no le iba bien, pues le iba peor, era para que el Señor, pues glorificara su poder, hay enfermedades, que nosotros decimos, que son mentales, y otras que son naturales, si una persona, pues tiene una vida desordenada, naturales, que tenga problemas en su cuerpo, y hay otras que vienen, para que el Señor, muestre su poder, y esa fue la enfermedad de esta mujer, con los doctores, no le iba bien, y el Señor, puso su mano sobre ella, o ella, por medio de la fe, tocó al Señor, y quedó totalmente sana, ¿cuáles serían los posibles tratamientos, que un doctor, le daría a esta mujer, o a cualquier mujer, que tuviera un problema, semejante? Las mujeres con problemas en tiroides, las mujeres que tienen problemas, con la insulina alta, quizás lo han escuchado, que son los estados de prediabetes, pueden también tener trastornos, de sangrado anormal, las pacientes que tienen, sobrepeso, obesidad, y solamente con controlar, los factores metabólicos, hormonales, también tenemos sanidad. Cuando hablamos de fibroma, ahí hablamos de la esterectomía, por ejemplo, si son muy abundantes, o solamente el retiro del mioma, que es lo que llamamos nosotros, la miometomía, porque incluso estas enfermedades, pueden presentarse en mujeres, que no han tenido hijos, entonces no vamos a retirar el útero, si la paciente aún no ha tenido bebé, entonces retiramos solamente el mioma, retiramos solamente el pólipo, retiramos la parte que está enferma, de tal manera que la paciente, no pierde la oportunidad de tener un hijo. Y si en este caso, esta mujer hubiera tenido pólipos, la miotosis, la miomatosis, la miomatosis, Dios mío, esos son términos de ustedes los doctores, pueden entenderme. Bien, tenemos estos casos benignos, tenemos los casos malignos, los posibles tratamientos, pero ¿cómo prevenirlos? Bueno, lo más importante, es que perdamos el miedo, a ir al médico, en este caso al ginecólogo, y entender que la mujer entienda, que el chequeo ginecológico, no se hace, es un chequeo, no es una consulta de curación, todas debemos ir, así nos sintamos chéveres, a partir, de que iniciamos actividad sexual, una vez al año, así nos sintamos muy bien, y rompiendo lo que hablabas tú, un poco los tabús, entender que la consulta ginecológica, no va ligada necesariamente, a la actividad sexual, sino que las niñas, van al ginecólogo, por muchos motivos, las adolescentes, aún más, cuando inician su fase, que hacen en su desarrollo, ven su primera regla, entonces entender, que no necesariamente, vamos al ginecólogo, solo cuando, hay un problema, del tipo, por ejemplo, para planificar un embarazo, para buscar un bebito, o ya cuando estamos embarazadas, sino incluso, para hacernos nuestro chequeo, bueno, aguántamelo ahí, porque, tú sabes que, ahora, el problema, a veces no consiste, en que la mujer tenga temor o miedo, sino, a veces la pareja, o el padre, para qué vas a hacer, qué vas a hacer llevando a mi hijo para allá, o qué vas a hacer tú para allá, hay que romper de verdad, porque este programa, es precisamente para eso, para romper ese tabú, para mostrarle a la gente, lo que es normal, ir a un ginecólogo, es normal, ahora, tras cámara, me estabas comentando algo, que la gente ha normalizado, que no es normal, yo me sorprendí, yo me sorprendí, cuando me dijiste, que los dolores menstruales, no es normal, eso es anormal, que la gente ha normalizado, mira lo que dice, la Biblia en Proverbios, capítulo 19, versículo 8, el que posee entendimiento, ama su alma, para eso es este programa, para hacer entender, a las personas que nos miran, que nos oyen, que lo normal es, un chequeo médico, buscar previsiones, o sea, vamos a evaluarnos, a ver, cómo está mi cuerpo, para ir sacando, todo aquello que, me pueda causar, más adelante, un problema, entonces, de eso se trata este programa, de romper ese tabú, no solamente en mujeres, sino en hombres, en aquellos que se la dan, de ultra religiosos, y dicen, no, que para qué van a estar yendo, al doctor, vamos a darle un poquito, de entendimiento, a esas personas, pero fíjate, que tú lo acabas de decir, quiere decir, que todas las personas, a las que hemos llegado hoy, va a entender, que la consulta ginecológica, no es nada más, solo si estoy embarazada, o solo si tengo, un problema de salud, sino que incluso, yo debo ir, así no, esté enferma, esa es una parte fundamental, y hay algo muy importante, que yo siempre les comento, a mis pacientes, y lo repito mucho, en mi Instagram, y es que, el poder de nosotras, las mujeres, es conocer, fíjate lo que yo te acabo de decir, si tú conoces, hoy, yo te entrego, esta información, de lo de la citología, te acabo de decir, que no normalices, lo normal, o sea, te acabo de decir, no es normal, que tengas dolor, ya tú estás conociendo, te acabo de decir, que tu periodo, no debe superar los siete días, te estoy entregando, eso es interesante, te estoy entregando conocimiento, te hablé de los 21 días, que comentábamos, por ejemplo, en el postparto, entonces, creo que, la misión de nosotros, ustedes acá, a través de mis redes sociales, me he dedicado, estos últimos dos años, a derribar muchos mitos, pero también a darles, capsulitas de información, de qué es lo normal, para que cuando no, nos salgamos de eso, pues, podamos reconocer, imagínate que un adolescente, crea que es normal, que su menstruación, se manche, que haya una hemorragia abundante, y que de paso, pase dos o tres días, de su ciclo, sin ir al liceo, porque es normal, que tenga un cólico, que le imposibilite, incluso ir a sus actividades diarias, ya todas las que vieron hoy, tu información, tu programa, saben que eso no es normal, ya van a empezar a buscar por internet, las posibles soluciones, ya van a ir, a su doctor de confianza, espero que no caigan, en el error de googlear, ese es un error muy común, o la automedicación, que es peor todavía, sí, sí, es terrible, bueno, como ginecóloga, ¿cuál es tu consejo, a esas mujeres? Conocer, cuando yo me conozco, como mujer, reconozco, lo que está, anormal, y por supuesto, más allá, buscar la ayuda correcta, yo no me voy a ir, a chequear el corazón, con el oftalmólogo, si tengo un problema ginecológico, voy con el ginecólogo, y gracias a Dios, existen las subespecialidades, es decir, yo puedo ir al especialista, en ginecología, si me molesta el ojo, voy para el oftalmólogo, o sea, buscar y dirigir la ayuda, buscar la ayuda correcta, también, también, es un signo de inteligencia, muy bueno, muy bueno ese consejo, nosotros pues, queremos, y deseamos, que este material, desea de mucha ayuda, gracias Melissa, por acompañarnos, recuerden nuestras redes sociales, arroba luz tv 7, en nuestra cuenta de Facebook, de Instagram, de YouTube, y Luz TV Internacional, en nuestra cuenta de TikTok, una vez más, pues agradecemos el apoyo, y todo el conocimiento, que nos ha dejado, la doctora Melissa Fuente, entre nosotros, será hasta una nueva oportunidad, bendiciones y éxitos. que nos ha dejado, que nos ha dejado, Este programa llega en nombre de Telered Te da más Te cuesta menos Te cuesta menos